Bueno, buenas tardes, buenos días, buenos días, estamos un poco distorsionados con los horarios porque bueno, fue una jornada bastante larga, hermosa y bueno, sí, como acabas de decir vos culminamos esta temporada de verano en lo que es colonia de vacaciones en el club americano a lo que es natación, así que bueno, nada, estamos llegando al cierre ya de la temporada, muy contento porque fue un día, una noche hermosa, bueno, con mucha actividad de Corajuan va a contar la verdad que contento porque contamos con más de 90, 100 chicos en la jornada hasta el fogón y a dormir unos 60 alumnos más o menos, así que bueno, muy contento, muy contento porque conforme con el equipo de trabajo que armamos y bueno, mucha predisposición del club y de ellos, así que acá estamos Bueno, la verdad que pasamos una jornada maravillosa, al principio llegamos y fuimos armando las carpas con la compañía de los padres, después hicimos un rato de pile, después hicimos el famoso jugador de las siete maravillas debido a la naturaleza, después fuimos buscando, haciendo búsquedas del tesoro contratamos un globo inflable para que los chicos jueguen y después ya pasamos a todo lo que era almuerzo digo, la cena, todo lo que es fogón, hicimos un espectáculo acá con el profe Chano tiene sus magias ahí abajo del ala y la verdad que estuvo todo muy lindo después pasamos una noche bastante larga, con poco sueño, pero la pasamos muy lindo la verdad que fue una linda experiencia más para ir sumando y muy agradecido con todo Car, todo lo que es fogón, juego nocturno, el show del fogón, eso es clave a la hora de hacer un campamento porque es lo más lindo del campamento, es lo que todos quieren esperar y todos quieren llegar a eso el chico viene acá a querer ir al fogón, al fuego, a querer reírse, a pasarla bien y tratamos de hacer lo mejor para que eso pase existiría el campamento sin fogón, aparte de eso agrego lo que viene diciendo Juan y proyectamos una película que estaba pendiente, la hicimos acá a cielo abierto la verdad que bueno, una película que teníamos proyectada para la semana pasada la pasamos anoche también, dentro de la programación que teníamos velada como decía Juan y contratamos, gracias a Marcelito González, música e iluminación hicimos el bailable, el tradicional bailable de disfraces para ellos y bueno, fue bastante completita la jornada, de mucho ritmo y bueno, poco sueño, así que la idea era por alcanzarlo pero los chicos re bien, re bien porque hemos, haciendo un balance recién con los chicos con los profes y los colegas, viendo la evolución desde que arrancamos de lo que es el medio acuático, lo que es los valores que queríamos sembrar y bueno, lo que nosotros respetan estas 3 horas o 4 horas por la tarde o por la mañana que tenemos, pudimos hacer esa semillita y poder fortalecer esos valores que vienen de la casa y la verdad que muy contento, muy contento por la evolución de cada uno así que, ya un poco melancólico que termina y un poco que empieza la otra actividad así que, acá estamos, cerrando ya